No queríais madera muerta, pues allá vamos. Muy buenas queridos amigos, bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar nuevamente de teoría del bonsai. A partición de nuestro amigo Rafael Gómez, vamos a tratar el tema de trasplantes de coníferas. ¿Qué os parece si mientras os cuento, hacemos el trasplante? Vamos a trasplantar un junípero haitigawa, el cual vamos a trabajar con la madera muerta que visteis antes. También vamos a trabajar, vamos a plantar un pino blanco, un pino negro japonés, un pino silvestri y un cedrus líbani, cedro del Líbano. Vamos allá. Coníferas Se denominan coníferas al conjunto de árboles y arbustos con las siguientes características. Hoja perenne, en forma de escamas o agujas y con frutos generalmente también de forma cónica. Hoy vamos a tratar dos grupos, los juníperos, que pertenecen a la familia de las cuprecias y con hojas escamadas. Y los pinos, que pertenecen a la familia de las pináceas, con hojas en forma de aguja. Bien es sabido que las coníferas son delicadas al trasplante. Para tener mayores posibilidades de éxito en el trasplante debemos Nunca quitar toda la tierra o sustrato de las raíces. Y nunca hacer una poda muy drástica de raíces. Y en el caso de los juníperos, tampoco una poda grande de follaje. Pues estos también se alimentan por la zona verde. En el caso de encontrar en las raíces, cosas blancas o de color claro, como la foto. Es bueno mantenerlas, pues estas son las microrizas. Y tienen una relación de simbiosis con las raíces de las plantas. Es decir, el hongo toma de las raíces los compuestos orgánicos Y ayuda a proporcionar los compuestos inorgánicos que necesitan las plantas para el desarrollo. También es muy importante cuando se hace un trasplante fuera de época Ser aún más cuidadoso Y tocar lo menos posible las raíces. Y por último y muy importante La cuarentena Llamamos así al periodo posterior al trasplante Comprendido aproximadamente de 3 semanas Donde vamos a tener las plantas protegidas del sol directo y de los fuertes vientos En las coníferas es mucho más importante Que en otras plantas Así que debemos mantener muy en cuenta este punto Si aún así has cumplido todos estos pasos Has tocado poco las raíces Has tenido la planta reguardada el periodo de 3 o 4 semanas Y la planta se muere No te lo puedes tomar como algo personal Es una conífera Y esas cosas pasan Como dato curioso La primera vez que compré en la tienda de bonsai online de David Cortizas Compré un kit de bonsai seropino De pinus pinea Uno para mí y uno para un compañero de trabajo Y uno para un compañero de trabajo Él dijo que tenía miedo a hacer el trasplante No se fuera a morir su planta Por lo tanto yo hice el trasplante O el plantado en este caso Del mío y del suyo Con las mismas precauciones Y los dos los pusimos en el mismo sitio Con el mismo cuidado Pues su planta salió adelante Y la mía se murió Espero que esta información que he recopilado Os sirva de guía Y ya sabéis Cualquier duda Cualquier consulta Podéis dejarlo en los comentarios Os recuerdo Que aún está abierto el sorteo Os dejo el link del vídeo No queríais madera muerta Pues allá vamos Muy buenas queridos amigos Bienvenido a este nuevo vídeo Hoy vamos a hablar nuevamente De teoría del bonsai A partición de nuestro amigo Rafael Gómez Vamos a tratar el tema De trasplantes de coníferas ¿Qué os parece si mientras os cuento Hacemos el trasplante? Vamos a tratar De trasplante de coníferas